Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, felicitó a la selección mexicana de fútbol luego de a ganar 1 a 0 en su primer partido ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018. A través de Twitter, el mandatario mexicano dijo que los mexicanos ganaron frente a los mejores del mundo, confirmado, México compite y gana frente a los mejores del mundo. Muchas felicidades a arroba mi selección mequís, gran partido, dijo en el mensaje. En su primer partido en la Copa del Mundo Rusia 2018, la selección mexicana de fútbol ganó con un gol de Irving Lozano al equipo alemán, vigente campeón del mundo. Confirmado, México compite y gana frente a los mejores del mundo. Muchas felicidades a arroba mi selección mequís, gran partido, balón de fútbol, Enrique Peña Nieto, arroba epin, 17 de junio de 2018, el universal, vh a 17 de junio de 18, ej calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721x. Resultados de la encuesta.